que pasa amigo bikers ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom amigo bikers podría decir que la gran mayoría de nosotros lo que realmente nos gusta son las motos custom esto quiere decir que nos gustan las motos customizadas nos gusta algo original y que no lo vamos a volver a ver nunca más pues bueno amigo bikers si te quedas hasta el final de este vídeo te lo vas a gozar porque vamos a ver una moto que te aseguro que no volverás a ver una igual jamás amigo bikers este va a ser un vídeo bastante especial y de verdad que desde que me han mandado el vídeo de esta pedazo de harley no me la puedo quitar de la cabeza como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita ahora sí biker dentro vídeo pero que haces cuéntame de la moto hace ya bastante tiempo he tenido la gran suerte de conocer a florín como buena curiosidad tengo que deciros que es paisano mío pues bueno no he conocido en mi vida persona más aficionada a la harley para él solamente existe harley y harley porque he tenido la suerte de conocerle porque la verdad que este hombre tiene cada harley que te hace explotar la cabeza pues amigo bikers gracias a él y le quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí de madrid y agradecerle por los vídeos vamos a poder disfrutar de una pedazo de harley davidson shovel hair de 1979 totalmente restaurada y customizada amigo bikers no te vayas a perder este vídeo porque de verdad que vale la pena ver esta pedazo de moto primero os contaré cómo fue todo esto yo la verdad es que mantengo casi a diario conversaciones con él porque es una persona muy experimentada en cuanto al mundo de las motos y sobre todo en cuanto al mundo harley la verdad es que aprendo muchísimo de él y me encanta charlar con él un día como cualquiera me manda una foto de una pedazo de harley súper customizada y la verdad que yo me quedé loco pensaba que me pasaba una foto cualquiera pero no no amigo bikers lo que me estaba pasando era una foto igual a pop y me dice tío qué te parece me voy a comprar esta moto a lo que yo me quedo súper loco y no me lo creo la verdad es que él tiene dos harley que están bastante chulas pero hombre ver una shovel head de 1979 restaurada la verdad que impacta al principio no me lo creía mucho que fuera a llevar a cabo el trato pero al día siguiente sin venir a cuento y sin comerlo ni beberlo me manda una foto de la moto en la grúa amigo bikers de verdad que estaba pensando que este tío está loco y si amigo bikers está loco por supuesto a todo esto yo estaba pensando y dije no puedo pasar esta oportunidad y no sacar un pedazo de vídeo para todos mis queridos amigo bikers y para todos los seguidores de blast moto blog pues amigo bikers por aquí va un trocito de esa pedazo de shovel head a mí lo que realmente me llama la atención de esta pedazo de moto es lo bien cuidada que está la verdad es que cuando la verdad es que cuando ves esos cromados no te puedes ni creer que sea una moto de 1979 todo hay que decirlo y yo creo que esta moto la han restaurado de cero pero para que os hagáis una idea eso es el mundo custom y eso es lo que llama la atención la verdad es que tenemos que ser sinceros que es una pedazo de moto es una moto preciosa a mí realmente me encanta y ya os digo desde ya que ojalá tuviera la oportunidad de poder viajar y poder sacar un vídeo en el canal y poder traeros esa pedazo de moto en vivo y en directo de momento es bastante complicado así que sólo espero que os conforméis con lo que os traigo Amigos bikers mucho hemos estado hablando en el canal sobre todo de custom 125 hemos estado hablando de motos que quizá las puedas conducir con el a2 y por otro lado también hemos hablado mucho deья motos que a mí realmente me gustan me he dado cuenta que hasta ahora lo que hemos sacado son motos de fábrica son customs pero que salen de fábrica son motos que te la puedes comprar tú y al día siguiente podría ir a comprármela yo y tener la mismita moto la verdad es que me hace muchísima ilusión sacar este vídeo y la verdad es que disfruto muchísimo viendo este pedazo de moto y haciendo este pedazo de vídeo a mí me encanta hacer este tipo de vídeos sobre todo porque sé que no va a haber otra persona en el canal ni va a haber otra persona en el youtube que pueda sacar la misma moto la verdad es que lo realmente bonito del mundo custom es esto que yo te pueda sacar esta shovel head y no la volverás a ver en ningún otro canal así que bueno tengo que deciros que tengo la exclusiva de esta pedazo de harry davison ya os lo vuelvo a decir le quiero mandar un gran abrazo a florín por haberme mandado este pedazo de vídeo y que la disfruten amigo la verdad es que no puedo decir otra cosa más que que la disfrutes con esta el muy loco ya tiene tres harry davison podrías compartir un poco tío y mandarte una de ellas la que menos te guste para madrid así yo también me la podría disfrutar y bueno amigos bikers esto ha sido el vídeo de hoy la verdad es que no tenía pensado subir vídeo pero cuando me pasó esa pedazo de moto no me podía aguantar las ganas de hacer un vídeo y compartirlo con vosotros ya sabéis que el primer objetivo del canal es compartir todas mis vivencias con vosotros y obviamente todo lo que a mí me llama la atención y me gusta espero que a vosotros también amigo bikers como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo saludos amigos bikers